Gracias por la pregunta. El señor Asens y yo misma estamos negociando con discreción y al máximo nivel. Lo estamos haciendo con Junts y con otras formaciones políticas. Como siempre les digo, para que las negociaciones sean fructíferas tienen que ser discretas. Y esto es lo que estamos intentando hacer. En relación al tuit del que usted me pregunta, sencillamente conozco muy bien la lógica de las negociaciones y por tanto creo que estamos en una lógica de una negociación y en los últimos tiempos de una negociación. Soy optimista respecto del futuro de nuestro país.